Ángela Aguilar recibe abucheos en premiación, le gritaron Kazoo. Amigos de XFM, sin duda Ángela Aguilar ha logrado causar polémica de nuevo, esta vez por los abucheos que recibió por parte del público de unos conocidos premios, quienes no se quedaron callados ante la inconformidad de que Ángela fuera la presentadora de los mismos. ¿Qué fue lo que pasó? Quédate, que te contamos todo el chismecito. Ángela Aguilar, cantante de regional mexicano, fue elegida como conductora de los Kid Choice Awards 2024, sin embargo, la decisión no le agradó a los presentes, quienes estallaron en contra de la organización del evento. A pesar de esto, Ángela se presentó como host de los premios, dando mucho de qué hablar porque no fue bien recibida por los asistentes. Ángela Aguilar recientemente dijo que no le rompieron el corazón a nadie, pero Casu dio una entrevista donde reveló que la habían dejado por razones completamente distintas a tal situación, de manera que habría desmentido a Ángela. La cantante tuvo una semana llena de eventos importantes, como la entrega de su premio con Glamour como La Mujer del Año, luego los premios Latin Grammy 2024, y finalizó con la conducción de los Kid Choice Awards al lado del actor Michael Ronda. Sin embargo, en estos últimos fue donde vivió un bochornoso momento, cuando estaba a punto de cantar su tema, mencionado anteriormente junto a Felipe Botello, la audiencia no dudó en mostrar su inconformidad con la cantante. Fue a través de distintos videos publicados en redes sociales y experiencias de usuarios que asistieron a la premiación, que se dio a conocer que mientras ocurría este momento, los asistentes no dejaron de gritar, ¡Casu! Así fue como empezaron a escucharse masivos abucheos desde el público, y acto seguido, creció un coro que desea con fuerza el nombre de Casu, para mostrar solidaridad y apoyo a la ruptura que hubo con el sonorense. Aguilar no abandonó el escenario, y se mantuvo firme en su participación, pues ignoró todo lo que ocurría en el público, aunque más tarde otros usuarios aseguran que se le vio llorando al bajar de su presentación. ¿Qué opinas? ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo, recuerda visitar nuestro sitio web exa-fm.com y descargar nuestra app exa-fm, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡PONTE EXA!